Si queremos conservar el historial de chats, todo el contenido multimedia de fotos y vídeos. Hacer una copia de seguridad de WhatsApp es una de las primeras cosas que deberíamos hacer antes de formatear el celular o cambiarlo por otro. Te mostraré las dos formas. En la nube y local en la memoria del teléfono. Para hacerla nos dirigimos a los ajustes de WhatsApp, donde dice chats. Y copia de seguridad. Automáticamente la aplicación por defecto guarda una copia de seguridad local en la memoria del teléfono a las 2 de la mañana. En caso de que quieras hacerla en un momento preciso, podemos darle a guardar. Más adelante te muestro dónde copiarla. Ahora sí queremos hacer una copia de seguridad en la nube con Google Drive. Incluso nos puede servir en caso de algún daño, accidente o pérdida del teléfono con una copia automática en la nube. Tocamos en cuenta. Y seleccionamos una cuenta de Gmail. Después en frecuencia, elegiremos entre estas opciones. Si pones nunca, solo hará una copia local en el teléfono y no guardará en la nube. Si pones, solo cuando tocó guardar. Guardará la copia en la nube, cuando le des a guardar. Las demás opciones son la frecuencia automática de guardado automático en la nube. Nos pone la opción aparte de incluir los vídeos en la copia de seguridad de Google. Porque es el tipo de contenido más pesado. Por acá tenemos la opción de usar datos móviles si queremos. Y más abajo la opción de cifrado de la copia de seguridad. Si queremos una capa de seguridad extra. Guardaré una copia en Google Drive para mostrarte dónde se guarda. En Google Drive. Buscamos en el menú lateral, copias de seguridad. Esta se sobrescribe cada vez que hacemos una. En los tres puntos puedes borrarla. Pero no puedes moverla ni descargarla. Al reinstalar WhatsApp, con el mismo Gmail te dará la opción de usarla a la misma aplicación. Por otro lado quedamos en que iba a mostrar dónde se guarda la copia local. Usamos un gestor de archivos. Y nos metemos en la memoria interna. En la carpeta Android. En medios. Encontrarás la carpeta de com.whatsapp. Ahí se guardan todos los datos de WhatsApp. Tanto las copias de los chats en la carpeta database. Como las fotos, stickers y vídeos en la carpeta de medios. Para recuperar la copia de seguridad de todas tus conversaciones y medios. En otro teléfono o al formatearlo. Solo tenemos que copiar la carpeta com.whatsapp a la tarjeta SD o una PC. Y luego volver a ponerla en la misma ubicación de Android seguido de medios. Por último hay celulares que pueden tenerla ubicada en otro lugar, como la carpeta raíz en la memoria interna. Solo es cuestión de buscarla y luego volver a ponerla donde estaba.